Se para el cargo Marcelo Ebrard por haber robado un libro en una tienda argentina. ¿Tenemos el video por ahí? A ver, ¿podríamos poner primero el video y contar un poco la historia también de quién es? Así, mire usted cómo de alguna manera se vio el embajador. A ver, adelante. A ver, para estarlo escribiendo, ¿se ve cómo se mete la imagen en el periódico? En esta librería argentina. A ver, ¿qué libro era? Se dice que es un libro de Carlos Ahumada. Ahorita voy con Ariadna García porque tiene esta. Esto fue, ojo, en octubre. Pero el video apenas se va dando a conocer y la nota se volvió a dar a conocer. Pero ocurre que ya se había publicado la nota. Me dicen por acá. ¿Y se va? A ver, ¿de quién se trata? De Ricardo Valero. Que la jornada, en el 22 de marzo, mire usted, lo había dicho, una nota de Ana Lagner, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sacó de la congeladora a Ricardo Valero Recio Becerra, diplomático de carrera e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, al nominarlo como embajador de México en Argentina. El internacionalista por el Colegio de México forma parte de los 21 nombramientos a representantes de México en América Latina y el Caribe que la Secretaría de Relaciones Exteriores enviará al Senado para su ratificación. De las 11 propuestas, 11 son de integrantes del Servicio Exterior y Valero Recio Becerra forma parte de este cuerpo al que ingresó en 1970 y en el cual alcanzó rango de embajador en 1983. Fue subsecretario de Relaciones Exteriores durante el ex exenio de Miguel de la Madrid. Asimismo, fungió como embajador en el proceso de paz del grupo de contadora, instancia multilateral establecida en el 83 por Colombia, México, Panamá y Venezuela, para promover la paz en Centroamérica y que no fue bien recibida por Estados Unidos. Luego de una entrevista en la que hizo fuertes señalamientos a las presiones del gobierno estadounidense, Valero Recio Becerra no volvió a ocupar un cargo diplomático sino hasta el periodo de 2001-2004, cuando fue enviado a la Embajada de Chile por el entonces presidente Vicente Fox. Otras asignaciones en el Servicio Exterior Mexicano son María Teresa Mercado Pérez, jefa de Cancillería de la Embajada en Bélgica, entre otros nombramientos. Esto es parte de su currículum de Ricardo Valero. A ver, cuéntanos la historia detrás de cuándo inició esto, que se ha hecho un escándalo. Ariadna García, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Te saludo con gusto. Igualmente, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, Luis Alberto Cosa, permíteme describirlo como increíble, increíble el video que se ha visto, pero más increíble me parece a mí la actitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está a cargo de Marcelo Ebrard. Es correcto. Esto, en octubre pasado, a través de algunas columnas políticas, se conoció que el embajador Ricardo Valero había sido acusado de un robo, de robarse un libro en una muy famosa librería en Buenos Aires, librería que se llama El Ateneo. En aquel momento, pues de bueno, aparentemente no había pasado mayores. El embajador comentó que incluso había sido un malentendido, que ya se había aclarado todo, y que la Cancillería Argentina incluso le había ofrecido disculpas. Sin embargo, la sorpresa el día de ayer fue la divulgación de este video, un video que está incluso en manos de la comisaría en Buenos Aires, y pues bueno, se filtró, como se filtra todo a los medios, se filtró y se ve perfectamente, tú lo acabas de pasar, como el embajador, pues se guarda el libro. No se tiene a ciencia cierta qué clase, qué libro es, porque en una primera instancia se difundió que había sido un libro de literatura, de literatura incluso de un diplomático, no te sé decir, porque tampoco se conoce muy bien, en su caso, un diplomático de qué nacionalidad. Pero hoy se está también difundiendo que podría haber sido un libro escrito por Carlos Ahumada, que el auditorio recordará a Carlos Ahumada. ¿Eso entonces sí fue en octubre? Eso fue el 26 de octubre pasado. Se abrió la investigación en Buenos Aires, y bueno, pues ahora lo que ocurre es que el video se difunde. Pero lo más increíble, que es un poco con lo que yo comencé, es que el día de ayer el secretario de Relaciones Exteriores, a través de su cuenta de Twitter, escribió He solicitado al Comité de Ética, analice el caso del embajador en Argentina, acusado de robar libros en una famosa librería. Por lo pronto, he ordenado, regrese a casa. De comprobarse que el video es veraz, será separado. A ver, Luis Alberto, uno, perdón, hasta apenas acaba de ordenar a la Comisión de Ética. Este es un hecho que ocurrió en octubre pasado. ¿Por qué no se pidió a la Comisión de Ética desde octubre pasado que investigara? Y dos, lo hace en un tono muy amable el canciller de decir, le he pedido que regrese a casa. Perdón, yo he visto muchos comunicados de prensa de la Cancillería Mexicana en donde hacen llamados enéficos. ¿Por qué no decir un enérgico regreso y separarlo del cargo inmediato? Entonces, eso es lo que me parece todavía más increíble. Efectivamente, Ricardo Valero estuvo fuera de cargos diplomáticos un par de años. Pero hay confusiones en cuanto a por qué no estuvo ocupando cargos. Él fue subsecretario cuando el entonces canciller Bernardo Sepúlveda comandaba la Cancillería Mexicana y se creó aquel famoso grupo de contadoras que ayudó a pacificar Centroamérica. Ricardo Valero se atribuyó que él fue el creador de este grupo de contadoras, cosa que no es verdad. Es cierto que él participó. Sin embargo, fue Bernardo Sepúlveda junto con otros funcionarios de Sudamérica principalmente quienes crearon este grupo de contadoras y llevaron a Centroamérica para que pudiera lograrse la paz. Entonces, ha habido muchas confusiones ahí. Ricardo Valero estuvo pues un poco retirado en el salón de embajadores. Se le dice que es cuando están esperando a que le den algún cargo. Regresa a la embajada de Chile en el sexenio de Fox y después otra vez queda un poco retirado. Ahora, ojo, el embajador Valero tiene 76 años de edad, lo cual indica que él ya debiera estar jubilado. Sin embargo, pues en esta administración del presidente López Obrador hemos visto nombramientos incluso de personas octogenarias y no de mérito la edad, Luis Alberto. Simplemente es un tema de cumplimiento de la ley. La ley del Servicio Exterior Mexicano incluso en la administración anterior elevó la edad para poder jubilarse, que es hasta 70 años. El embajador Valero tiene 76 años. Así que, bueno, una cosa increíble, uno no se puede explicar cómo es que el embajador fue a la librería y literalmente se robó un libro. Así que ahora pues habrá que esperar las autoridades mexicanas finalmente que deciden. En Argentina el caso quedó cerrado, sin embargo, pues sí quedó el antecedente. Y quedó cerrado, me atrevo a decir, pues por el tema de él ser el embajador mexicano, ¿no? Pero bueno, pues se difundió el video. Por algo se habrá difundido. Así que pues habrá que esperar el día, Alberto. Oye, Ariadna, bueno, tú que estás cubriendo ahí, Cancillería, sí es muy importante lo que nos está diciendo porque ocurre que, primero, se confirma, reitero, fue en octubre. La Cancillería no había actuado nada, había dicho, como empezaste así, que ya estaba resuelto el caso. Es decir, dijo que estaba resuelto, que no había nada de qué preocuparnos, ¿no? Prácticamente. Y ahora que se hace público, Marcelo Brat comenta que va, pues de alguna manera a proceder. Bueno, ordena su regreso. Es correcto. Pero entonces no estaba resuelto. Creo que no le habían dado la importancia que se merece a lo que me estás diciendo. Claro, yo creo que pues lo dejaron así nada más. Bueno, ya se ofrecieron disculpas, el embajador se disculpó, la Cancillería Argentina se disculpó, la policía ahí lo dejó, pero vimos que no lo dejó ahí. Y te digo, Luis Alberto, lo reitero, me parece más increíble que apenas el Canciller Marcelo Brat el día de ayer escriba en su cuenta de Twitter, he solicitado al Comité de Ética analice el caso. Este caso se debió haber analizado desde octubre pasado, no apenas. Y luego en un tono muy, pues muy tranquilo, muy de amigos, hasta me atrevo yo a decir, él dice, por lo pronto he ordenado regrese a casa. A ver, es un hecho grave lo que estamos viendo, es un embajador, representa al Estado mexicano, y literalmente se robó un libro. Entonces, ¿cómo que regrese a casa? No, hago un enérgico llamado para que de inmediato esté en el país y dé explicación. Pero bueno, no sé realmente la Cancillería cómo esté viendo el caso para ser tan benévola. Esta es la palabra que yo me atrevo a usar, tan benévola. Así que habrá que ver al final del día la Comisión de Ética que decide. Sí, sí me atrevería yo a decir que al final lo van a separar del cargo, porque no tendría por qué regresar. Se vio el video. El video es la evidencia más clara. Y hay una carpeta de investigación. Bueno, no, entiendo que ya no está la investigación, pero sí existe el antecedente ya en la comisaría en Buenos Aires, Luis Alberto. Oye, Ariadna, ¿y él es un funcionario de carrera, por lo que vemos, no? Es un diplomático de carrera. Él ingresó al Servicio Exterior Mexicano en los años 70 y tiene el grado de embajador, tiene el máximo grado en el Servicio Exterior Mexicano. Entonces, pues bueno, yo todavía el día de ayer platicé con algunos embajadores, sobre todo en retiro. Mira, casi todos coincidieron en decirme, me he quedado sin palabras de ver lo que está ocurriendo. Porque incluso, déjame decirte, cuando a él lo han nombrado embajador de México en Argentina, el ex canciller Bernardo Sepúlveda incluso envió una carta al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en donde pues cuestionó tal nombramiento, sobre todo por la actitud de Ricardo Valero, de estar acusando incluso a Bernardo Sepúlveda de haberle bloqueado su carrera diplomática. Bernardo Sepúlveda envió, pues esto habrá sido como por abril de este año, una carta a Marcelo Ebrard, en donde le dijo que pues él no tenía nada que ver con que el embajador Ricardo Valero no haya tenido cargos diplomáticos en años anteriores. Y también aclaraba Bernardo Sepúlveda que bueno, Ricardo Valero no era el creador de Grupo Contadora, sino más bien la creación se le podía atribuir a la Cancillería Mexicana en su conjunto junto con otras naciones de América del Sur. Así que pues bueno, eso es lo que estamos viendo hoy y reiterar, Valero tiene 76 años, lo cual indicaría que debiera ser ya un embajador en retiro, pero bueno, estaba en Argentina, ahora deberá quizá ya venir volando hacia México y pues enfrentar al Comité de Ética de Relaciones Exteriores. Oye, Arenda, ¿y había presentado problemas antes en el gobierno? Me imagino que no, ¿no? No, Nadia, lo que le llaman los problemas que él había enfrentado y por lo cual él dice que fue bloqueado es que en los años 80 cuando aquel grupo de contadora que efectivamente Estados Unidos pues no le gustó tal grupo, él dio una entrevista a aquel viejo exención en donde pues hizo comentarios en referencia a Estados Unidos y el grupo de contadora. Sin embargo, después el mismo Bernardo Sepúlveda aclaró en aquellos años que no es que al gobierno mexicano le hubiese molestado las referencias que se hicieron hacia Estados Unidos, sino que gobiernos de Venezuela, de Colombia, fueron quienes se molestaron por las declaraciones de Ricardo Valero y por ello incluso a Valero lo iban a enviar a Rusia y le retiraron el nombramiento, por lo cual pues ya se quedó en México. Pero fue por un conflicto que hubo entre las naciones que conformaron el grupo de contadora, Estados Unidos y bueno, el mismo Centroamérica, Alberto. Pero un incidente de esta magnitud, pues no, no lo había enfrentado él, no sé, de verdad, solamente él sabe por qué lo hizo. Y el libro, no sabemos, digo, así haya sido el libro de los secretos para alcanzar la, no sé, el elixir de la vida, ¿no? Así haya sido un recetario de cocina, digo, exacto, un recetario de cocina, digo, justificando, me extraña que no pueda comprar un libro, un embajador, es decir, no sé, ¿no? Es un poco... La actitud, la actitud, o sea, es que, vuelvo a lo mismo, es que literalmente robar, esto se llama robo. Entonces, pues bueno, digo, la comisaría en Buenos Aires cerraron el caso, pero bueno, el expediente ahí quedó, y pues ahora sí que... En Buenos Aires sí está confirmado, está confirmado, está confirmado que en Buenos Aires está cerrado el caso, ¿sí? Eso fue lo que nos comentaron. Yo me comprometo contigo, Luis Alberto, a seguir indagando si es que ya con la difusión de este video, efectivamente está cerrado el caso o qué ocurrió. Pero eso es lo que, al menos en octubre pasado, es lo que se nos comentó. Ahora, me llama la atención porque el video, bueno, también la librería lo pudo haber difundido, ¿no? O la comisaría o la librería, pero, digo, si se esperaron desde octubre hasta diciembre, es porque algo debió haber ocurrido, no creo que así tan sencillo, ¿no? Sí, bueno, y la difusión que apenas fue ahorita, ojo, de casi dos meses después, bueno, un mes y medio, ¿no? Y es lo que le está dando otra vez la activación. Él había permanecido en el cargo y allá en Argentina era como una especie de caso superado, sin embargo, aquí en México se ha vuelto a activar y sobre todo la reacción del secretario también, ¿no? Y déjeme comentarte un dato adicional, ahora sí que como diríamos qué vergüenza, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, viaja hoy a Buenos Aires para participar mañana en la toma de posesión del nuevo presidente, Alberto Fernández, quien recordará el auditorio de pronto, Alberto Fernández apenas ganó la elección presidencial en Argentina y su primera visita al exterior fue a México, entonces, bueno, la secretaria de Gobernación asiste a esta toma de posesión en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues mira con qué noticias llegará a Buenos Aires, ¿no? Ese es un dato pero mega interesante, ¿hoy toma protesta? ¿hoy o mañana? Toma mañana, mañana y Sánchez Cordero viaja hoy, entiendo que se va hoy en vuelo de la noche para estar mañana muy temprano en Buenos Aires. Ese es una nota, imagínate, cuál será el tema de conversación, ¿no? ¿Qué pasó con tu embajador? Sí, es decir, ¿cómo se da el cambio? Bueno, rápidamente, el cambio, ¿cuál sería el tiempo para cambiar un embajador? ¿El comité de ética se tarda? ¿Quién lo integra, por ejemplo, el comité de ética? Estoy hablando con Ariadna García, estoy hablando con Ariadna García y es periodista de larga trayectoria y además especializa en temas de cancillería y está cubriendo cancillería mexicana. Ya le había dado la difusión también en este caso, lo había cubierto, el caso apenas se hace público porque ayer se filtra este video desde Argentina de Infobae, pero ocurre que, insisto, ya se había consignado y la reacción de Marcelo Brat es lo que lo hace también más grande y hay que decirlo o también mientras no se hizo público, pues el gobierno no había dicho nada. La secretaria de Gobernación hoy llega a Buenos Aires y se trata que el Comité de Ética lo integra ¿quién, Ariadna? Entre la Comisión de Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores también hay diplomáticos de carrera y pues bueno, también está involucrado el mismo canciller. No hay una temporalidad exacta, ahora sí que, pues bueno, supongo que el Comité tendrá que estar recabando los datos, pues los datos, digo, ya está el video, supongo que en su caso a través de la Embajada de México en Argentina solicitarán copia del expediente que se quedó en la comisaría y pues a partir de ahí determinar será, yo creo, punto final lo que la comisaría haya hecho con el caso, si lo cerró, lo dejó abierto o qué ocurrió para que determine qué es lo que pasa. Por lo pronto, pues se queda un encargado, encargado de cancillería allá en Argentina que normalmente ese es el segundo de abordo del embajador. No, no tengo el dato aquí ahorita, Luis Alberto, quién es el segundo de abordo, quién se está quedando ahorita al frente de la embajada, pero pues bueno, si ocurre lo que yo pienso que debiera ocurrir de que retiren al embajador por completo, pues bueno, ya habrá que esperar algún nombramiento, pero pues eso incluso puede tomar hasta años. Ha habido casos donde las embajadas permanecen sin titular al frente uno, dos, hasta tres años y no pasa nada. Solamente que siempre el tener un titular en las embajadas pues también representa el nivel de importancia que tú le das a las relaciones diplomáticas con esa nación. Entonces, pues estaremos esperando, estaremos pendientes para que tu auditorio pues también tenga conocimiento de lo que ocurre al final. Te agradezco mucho Ariadna García en verdad por esta información muy completa de la historia que nos estás dando aquí a Proyecto Puente y mañana vemos cuál es el desarrollo de esta situación. Gracias, buenos días. Gracias a ti, Luis Alberto, buenos días. Buenos días, Ariadna García que cubre Cancillería. Vale 500 pesos, 590 pesos argentinos el libro, 189 pesos mexicanos, o sea, nada para un embajador, para un funcionario y el libro se llama, a ver, me pueden confirmar el nombre del libro que es interesante porque pues ocurre, insisto, que vaya, vaya quemón por un libro que es la biografía de Giacomo Casanova escrita por Guy Ogui Showsinat Nogaret, lo cual nos siente más de 590 pesos argentinos ni 200 pesos mexicanos. ¿Cómo la ve usted? Vaya, qué innecesario dice la verdad esta situación. A ver, ¿qué dice el auditorio? Comentarios acumulados, por favor, a ver, de los, del auditorio. Gracias.